El repilado Pedanía de la localidad onubense de Jabugo En las cercanías de las vías del tren pertenecientes a la línea Huelva-Zafra donde encontraremos numerosas fábricas de jamones y embutidos algunas de gran tradición, pues datan de finales del siglo XIX e inicios del XX La industria agroalimentaria ligada al cerdo es, sin duda, una de las principales motores económicos de toda la comarca No solo por la venta directa de estos productos, también por la imagen y reconocimiento nacional e internacional que esta proyecta y favorece a otros sectores como el propio turismo Cruzamos las vías del tren al llegar al paso sobre el río Caliente Afrente por la margen izquierda de uno de los ríos principales que nacen en la sierra, el Múrtigas En este primer tramo iremos por una pista asfaltada con vistas al río Caliente que discurren paralelo al camino Siendo numerosas las huertas que prosperan en sus márgenes al igual que las pequeñas construcciones rudimentarias utilizadas en la mayoría de casos para guardar los aperos Además de las huertas iremos contemplando el bosque de galería conformado por chopos, alisos o sauces, entre otras especies arbóreas También la impronta de la dehesa nos irá acompañando encontrando numerosos ejemplares de alcornoque y encina Buena cuenta de sus bellotas darán los cerdos ibéricos en la montanera Periodo comprendido entre el mes de octubre y cobrero Donde se produce el engorde tradicional a base de estos frutos Donde se produce el angelo, la impose la base de las luces Salta la base de estas luces ¿Verdónde está el engorde tradicional a base de los árboles y encina ¿Verdad? Regresar el engorde tradicional a base de las luces ¿Verdad? A base de la base de la base de las luces Asiplicas la base de la base de la base de las luces Gracias por ver el video. 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 Gracias.